Aquí en este poste lo que hemos querido presentar muy gráficamente sería un poco esta comparación entre un menú tradicional contra el menú de la ciudad. Por lo tanto, en esta gráfica podemos observar el otro parámetro del siglo, el que empezamos a subir en el fallo, que se ha hecho en una gráfica en el caso de la gráfica, que sería el doble, supera el doble y el doble de una rápida. Es simplemente para concienciar a la gente que existe una gran diferencia entre un menú tradicional y un menú de comida rápida, para ver que este menú de comida rápida no nos aporta la cantidad suficiente y sí nos aportaría el menú tradicional.